Hola a todos, son las 6 de la tarde y ya es de noche Si, ya ha llegado esta época del año tan maravillosa en la que a las 5 de la tarde ya no hay luz Y a partir de ahora voy a tener que grabar con el foco, aunque no me gusta nada, pero no me queda otra Es la época del año, por lo menos aquí donde yo vivo, que ha pasado de ir en manga corta, chaqueta fina, a tener que ponerte abrigo y bufanda Y hace un frío de la leche, así que como veis estoy un pelín resfriada Y estaba yo aquí con mi resfriado pensando que tenía que hacer unos cuantos vídeos Y con estas pistas digo, pues no paso de grabar, ya grabo otro día cuando pueda, que es nunca Pero me he dicho, pues mira, voy a hacer un top de películas así otoñales para ver en estos días en los que estamos enfermos Y lo único que nos apetece es meternos en la cama o en el sofá con la manta, un té, un café calentito Y ver pelis así de dejarse llevar y no pensar mucho He elegido 7 películas, es un top 7, no sé, he elegido 7 Las que he pensado así, que me apetecería ver hoy en mi estado Lo voy a hacer por orden cronológico, como lo hago siempre en los tops En 1987 estrenaron La princesa prometida Que es la adaptación de la novela con el mismo título A ver, es una película súper mega conocida Si no la habéis visto yo no sé qué hacéis con vuestra vida Porque es la aventura más genial que podéis ver en vuestra vida Es la película de aventuras por excelencia La princesa prometida, maravillosa Yo soy fan de Íñigo Montoya Por favor, si hay alguna camiseta con la frase de Íñigo Montoya Y sabéis dónde la venden, la quiero para mí En 1997, Guzmán Sanz estrenó el indomable Will Hunting Una película que además la tenéis en Netflix ahora, por si queréis verla Es una película maravillosa, entrañable Muchos no saben, pero el guión fue escrito por Matt Damon y Ben Affleck Los dos también son protagonistas de la película Y sale el maravilloso Robin Williams Y es genial esta película En el año 2000 se estrenó Chocolate Que es por aquí el nombre del director Que no sé pronunciarlo Es el director de las normas de la casa de la sidra, por ejemplo La protagonista es Juliette Binot Que está maravillosa Y la película está ambientada en 1959 En un pueblecito francés Y es un cuento maravilloso en el que El Chocolate es uno de los protagonistas Sí, por favor Si vais a ver esta película Tener a mano un bombón Una chocolatina, algo Porque os va a entrar ganas de comer chocolate Sí, os voy a ir En 2001, Fran Darabon estrenó The Majestic Es una de sus películas menos conocidas De todas las que tiene Todo el mundo ha oído hablar o ha visto Cadena Perpetua o La Miña Verde Pero The Majestic como que se quedó así en un segundo plano Fue un poco criticada por la crítica en Estados Unidos Y es que esta película hace una crítica Justo después de la Segunda Guerra Mundial Durante los años de la Guerra Fría Pues esta caza de brujas que hubo en Estados Unidos En la que había denuncias A personas de la industria del cine En las que se les tachaba de comunistas Y pues la historia que nos cuentas De un hombre que la acusan de esto Durante este proceso Tiene un accidente de coche Aparece en la orilla del mar Sin memoria ninguna En un pueblecito Y bueno pues la gente Se piensa que es Un hombre que fue a la guerra Y no volvió Estaba desaparecido Y pues el como no tiene recuerdos Pues se hace un poco Se hace pasar por Por este hombre Y es una película muy pequeñita Pero muy bonita Y que hace un bonito homenaje A los pequeños cines de barrio De aquella época Y es muy guay En 2003 Tim Burton estrenó Big Fist Que para mi es su obra maestra Creo que después de Big Fist El pobre ha ido en picado Y me encanta esta película Creo que es maravillosa Es una obra maestra Esto da una oda Hacia las historias El amor incondicional Por las historias Un homenaje A su padre también A todos los padres Nosotros Porque si Porque yo inevitablemente Cuando veo Big Fist Pues no puedo evitar Acordarme de mi padre Y esas cosas Y es muy bonita Y si oís una historia Muy bonita Tanto argumentalmente Como visual Es una maravilla En 2004 Si amaran estrenado El bosque No os voy a hablar más Del bosque Vale Solo os voy a decir Que pues ahora mismo Con este estado Me apetece mucho Ver el bosque Pero es que Me apetece mucho Ver el bosque En cualquier estado Y momento De mi vida Así que pues El bosque Seguramente Cuando haga tops De estos Así randoms Va a estar Además si voy de De mostaza Amarillo Del color Bonito Y sagrado Y por último Mi Doctor Pleasure Nunca se pronuncia Seis fatal Para pronunciar El inglés Ya lo sabéis No reís de mi Bueno reíros Si queréis Da igual Mi pecado culpable Esto que no es culpable Que os lo digo Y me la apela Pero Es una película Así un poco Ñoña Y tal Pero que A mi me encanta Ver Y me está Testado Más todavía Y es La casa del lago Y el director Es Alejandro Agreste Vale Esta película Es una adaptación Libre De una Película Coreana No sé El nombre Creo que se llamaba Exactamente igual Y yo no la he visto Vale Y bueno Es muy bonita Los protagonistas Son Sandra Bullock Y Kenny Reeves Y pues Hay ahí unos viajes En el tiempo Y unas cosas así Muy chulas Y es muy otoñal Que explicaciones Doy más estupendas Bueno Hasta aquí Mi top de películas Para ver En esta época Otoñal Y de Virus Gripales Me podéis dejar En los comentarios Las películas Que vosotros veis Cuando estéis En este estado De enfermedad Y nada Un besito Adiós Hostia De verdad Que estoy muy enferma Me duleto el cuerpo Quiero un café No Si me bebo un café Ahora mañana No me despierto Os he contado Que mi gata pequeña Ayer Se cargó la fibra Sí Mordió todo el cable Y nos quedamos En internet